TALER DE CORRECCIÓN Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Saben que habitualmente estamos saliendo, últimamente por los programas largos que hacemos de Correciones en Vivo, que a ustedes tanto les gustan, estamos saliendo los sábados. Bueno, hoy salimos en viernes, y es viernes santo, por eso no va a haber ningún tipo de actividad, nos llamamos a silencio a reflexionar sobre la pasión de nuestro Señor, y bueno, después el domingo vivir una Pascua como Dios manda, una Pascua feliz, por supuesto, y sobre todo santa, que sea una santa Pascua. Les deseamos, no mi yo, vení, acércate un segundito, no mi yo les deseamos entonces que pasen en compañía de los suyos una muy, pero muy feliz Pascua. Hasta pronto. ¡Gracias!